Será cierto La rubia Vamos a bailar esa noche Con la trompetita Venga Venga La cheli, la cheli, la cheli, la cheli, la cheli, la cheli, la cheli Que ya se cansó Pero ya se cansó su pareja Puro niño malote Como Lo dice el Gassner Pero de Conérico Y se les baila goza Baila goza Con Vicer Mendoza Y Mario Mendoza Todos los urbanosos del bar En su 14 aniversario Allá en Nueva York Hoy nos acompaña La cheli, 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 la cheli Camarón, el galleto y la mojarrita, magia, el sombrero Eres un lindo, ángel de la conquistó Esas lindas muchas... ¡Telesproducciones! Son rebuenas pa' gozar Esas bellas muñequitas Esas sí saben bailar ¡Huevas! Y venga el sabor ¡Vamos, Dice! ¡Hueva! ¡Ya llegó el Lupe! ¡Nueva, Torre! Después de Baila Camerino, por favor ¡Venga los sabores! Dice verde como la marihuana Blanco como la coca Puro niño, malón de nunca se raja Limón, Spire, Camarón, Díbido, Banana, Costel Guaradillo, Chapulín, Gallito, Pancho ¡Uy! ¡Mosco! ¡Voy contigo, magia! ¡Baila! ¡Baila otro, pues! ¿Qué dice por qué, Dice? Guayplay, suelimos A representar niños malos Lo dice el bómbaro Para Silvita, Jessy, Love Amor, 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 amor Hasta que se acabe el pinche de colchón ¡Uy! Hasta que se vayan las incis ¡Fueba! ¡Muchale sabor! ¡Y échale sabor! ¡Es miliaca! ¡Y todo lo familia acá! ¡Acá están bien sentados! ¡Vamos! Así la baila Árbol Conérico Para Crisal Vélez Es de poca luz Hoy y siempre contigo, magia El bandito que se alcanza Magia Saperrón ¡Bajado! Ya me dicen pati chulo Porque me gustan odiar Las mujeres de Conérico Nunca saben cocinar No es cierto, ¿es? Esas lindas muchachitas Ya no saben estudiar Esas bellas muñequitas Solo saben chelías ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Apague la luz! ¡Alanos un pinche pelón que anda bailando allí! En medio de la pista S. Bananas Y el Gasper El Spire Y todos los niños malos ¡Pinta de mira! ¡Hardport Conérico! El famoso Chamaco Y toda la nueva era Siempre contigo, magia Dice Me gusta el perico Me gusta la mota Pero lo que más me gusta Es representar a mi bandota Puro niño malote Gran familia mexicana Limón Venga para El Spire Para el Bananas El tibio niño Que hace el chuy Gallito Poncho Chapulín Malandro Pura L.M. Marias Oporrón Baila, goza Baila, goza ¡Ay! Por Mario Mendoza Ese mañiz Que me va a ver Que lindo Las paredes Y los infamiosos El famoso Doñeras Venimos del Callejón San Pablito Del Monte Clascar Ya nos vemos Dios mediante Clascadita la Bella Porque me gusta Noviar Las mujeres Muy bonitas Ya no saben Cocinar Esos lindos Para el pelón y el frijol Son re buenas Pa' gozar El único frijol María Alba El gallito que se alcanza Rosa La que está aquí enfrente Eso Todas las chicas Silangas hoy Otra vez Bananas Ese maldito Bananas En su casa Banana, 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 banana Toda la banda de Hartford con Erigo Ese cárcel Y ese desahogo Ya me dicen papi chulo Porque me gusta novia Hay pinches Las mujeres Son inmundo Donde quiera Hay pinches Piri Ya te dicen Papi chulo Esas muchachitas Son re buenas Pa' gozar Y pa' bailar Esas bellas muñequitas Ya no saben Cocinar Venga La guitarrita Esa noche Para Producciones Yeah 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 Niños sin amor Para chacal pulga virus Barca oso Dini chino turco La colonia Veracruz Niños sin amor ¿Y con quién? Ese barrio sonidero Uno TV Dicen no queremos el trono Mucho menos la corona Esa noche el famoso chamaco Hoy y toda la nueva era Haciendo historia Y ahora más